Mire, el tema es muy amplio, por eso, solo se lo menciono, porque los mandamientos involucran mucho, pero yo solo voy a enfatizar en los mandamientos, óigame, conocidos como el primero. Este dice, lea por favor, este es el primer mandamiento, bueno, el primer mandamiento de todos es, oye. Entonces, mire hermano, por eso no deje dormir al que tiene cerca, porque si no, no va a oír. El primer mandamiento es oír. Mire, ¿por qué es importante para nosotros oír? Ah, porque por el oír, viene la fe. Si usted no oye, su fe no se va a desarrollar. Por eso el énfasis, hermano, es que tenemos que congregarnos. Tenemos que congregarnos. Tenemos que congregarnos. Dígale al que tiene cerca, tenemos que congregarnos. Mire hermano, hay que congregarse el domingo, hay que congregarse el martes, hay que congregarse el viernes, hay que congregarse en los discipulados. Ahí tenemos en espera el tiempo señalado por el Señor. Porque para mí los discipulados son una bendición extraordinaria, hermano. Qué bonito sentarse con un grupo de hermanos. Se conoce más, mire, aparte de la comunión que es tan bonita con los hermanos, a veces se ora por algunas necesidades y qué sé yo, pues los lazos de amor se fortalecen. Pero, aparte de ello, tenemos la oportunidad de crecer en el conocimiento de la palabra de una manera más, como decirle, más en confianza. Se pueden hacer preguntas, hermano, un montón de cosas que se pueden aprovechar ahí. Pero, a veces hay gente que no le gusta congregarse. Entonces, yo sé que hay algunos que no pueden, por diferentes razones. Porque la novela no los deja, o qué sé yo, verdad, La Rosa de Guadalupe, no sé qué es lo que miran. Pero, no, por trabajo. Hay gente que por trabajo, su anhelo es estar en la iglesia, pero no puede. Pero, si usted puede, por favor, hermano, congreguese. Congreguese. Es importante que usted oiga. Es el primer mandamiento de todos. Así funciona. Gracias, hermano. El segundo, mire, aquí está, Mateo 22, 37. Bueno, no el segundo, el segundo versículo que quiero que veamos. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor con todo. Y ahí menciona el corazón, el alma, la mente. Y le dice, este es el primero y grande mandamiento. El otro era el primero de todos. Oye. Ajá, así es, así es. Oye, oye. Porque se habla, el apóstol nos ha enseñado, el primero en importancia. Pero, este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuál es? No, el primero, el primero de todos, ¿cuál es? Oye. El primero de todos es, oye. El primero y grande mandamiento, ¿cuál es? Amar al Señor. Es que, mire, para amar a Dios uno tiene que oír. Si no ha oído de Dios, ¿por qué hay gente que adora hasta a las vacas, hermano? Porque usted sabe que hay gente que adora a las vacas. Usted se las come. En churrasco. Pero, pero hay gente que no le hace culto a las vacas, hermano. A los monos. Pero mire, pues. Entonces, llevamos dos mandamientos, pero los dos son primeros. Y falta un tercero. ¿Cuál es? No. Es que en todo dice primer. O sea, hay un montón, pero primer. Yo creo que el apóstol le enseñó en algún momento, y creo que se llamaba así, el primer mandamiento. Pero, pero el primero son varios. Entonces, ahí no, no quiero, por eso le puse los mandamientos. Pero de qué estoy hablando yo, del, solo del primer mandamiento. Que la Biblia lo menciona categóricamente primer mandamiento. De ahí, todos los demás son mandamientos. Pero no dice primero. Si hay otro que dice segundo. Pero, ese es el otro. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Pero este tiene algo más. Promesa. Hay otros que tienen promesas también. Pero, este tiene, es el primero, compromesa. Vayamos en orden. El primero, ¿en qué le mencioné? El primero de todos. El otro era el primero. Y grande mandamiento. Y este es el primero, compromesa. Ahora, en ese primer mandamiento, este, yo quiero hacer énfasis en este. Porque, el amor, de hecho, la revista, hermano, de este mes, por aquí la vi. Ayer nos la regalaron. No sé por qué está aquí. Tal vez, la puedo regalar. ¿Quién dijo no? A muchos nos llega electrónicamente, ¿verdad? Pero, habla del amor fraternal. Está dedicada a eso. Y, pues, voy a ver si me animo. O la rifamos, pues. Es tuya. Solo a él. Pero, ¿no pidieron ustedes? Yo por eso agarré en el primero. Es que como es uno por familia y me dieron a mí, entonces. No, pero Álvaro les va a enseñar toda la revista, sí. Bueno, entonces, se ha estado haciendo un énfasis en el amor. Porque, mire, hermano. El amor es base para todo. El amor es una base para todo. Entonces, yo voy a avanzar mejor. En estos pasajes de 2 Timoteo, capítulo 3, dice, también, el título que tiene ese capítulo en la mayoría de Biblia, dice, el carácter de los hombres en los postreros días. ¿Ustedes saben qué días estamos viviendo ahora? ¿Verdad que son los postreros? ¿Cómo va a ser el proceder, el carácter de la gente en estos últimos días? Ahí está, mire. También debe saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Ya se dio cuenta que está peligroso? Ah, bueno, entonces puedo seguir. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Egoístas, dice otra versión. Y comienza a dar otras características, dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Y se cierra el círculo diciendo que otra característica es amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, ¿cómo se abrió el círculo de la característica de los hombres en los postreros tiempos? Que los hombres eran amadores. O sea, estaban manifestando algo, amaban algo. Y termina diciendo que aman algo. Comenzaron amándose a sí mismos y terminaron amando los placeres, los deleites, más que a Dios. Pero mire pues, si alguien dice, yo amo a todos mis hijos, pero bueno, si dice, no, perdón, borre lo que acabo de decir. Viene un padre y tiene un montón de chiricitos y dice, yo a este lo amo más. Para comenzar no está bien, pero dentro de, solo esa expresión, a este lo amo más. ¿Qué está diciendo? A los otros los odio. No necesariamente. Ah no, si a los otros los amo, pero más poquito. Pero a este lo amo más. Entonces, cuando dice ahí, amadores de los deleites, más que de Dios, quizá en algún momento, sí, tendrán un su poquito de amor hacia Dios. Pero el problema es que están amando más los deleites o los placeres, dice esa versión, que Dios, que a Dios. Entonces, ¿qué amamos más nosotros? Porque son tiempos peligrosos. Si estamos hablando de tiempos peligrosos. Pero todo lo que está en medio de esas dos frases, hermano, primero inició, porque si el hombre es amador de sí mismo, va a ser avaro. Sí, sí, me voy a entender con eso. Ese amor hacia él mismo, le abre la puerta a la avaricia, le abre la puerta a la vanagloria, le abre la puerta a la soberbia. Sí, me voy a entender, hermano. Y se le va sumando una cosa, otra cosa y otra cosa, hasta que se vuelve un traidor, un impetuoso, pero termina amando más los placeres. Entonces, cuando una persona dice, ay, yo amo a Dios, hombre, pero no soporto la tentación, voy a pecar y en la Santa Cena me arreglo. Tiene un problema, no solo con ese pecado, tiene un problema de amor. Su amor está enfocado más a los deleites, a los placeres, que a Dios. Ahora, yo le voy a preguntar algo. Porque si el primer problema que se ve ahí, la puerta de entrada, es el amor a sí mismo, ¿será que no debemos de amarnos nosotros? Le pregunto. Ah, sí, mire, no es que nosotros nos despreciemos. Yo, hermano, soy una llaga podrida. Y que algunos hermanos así, yo no sé, oído que así es. Yo, hermano, soy un gusano. Y a veces así aparecemos de aquellos gusanos rayados. Pero, 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 no, no se trata de tener un desprecio por nosotros. Mire estos versículos, Mateo 22, 39. O sea, yo no le estoy dando filosofías, hermano. Le estoy hablando con la Escritura. Dice, ya vimos el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, pero ¿cuál es el parámetro? Como a ti mismo. Entonces, Dios sí espera que nos amemos. Vas a amar a tu prójimo, pero ¿cómo tengo que amar a mi prójimo? Así como me amo yo. Así como me amo yo. Y no es un único versículo. Porque en Gálatas 5, 14. Y hay más. Pero por cuestiones de espacio, yo no lo puse. Pero en Mateo, en Gálatas 5, 14. Dice, porque toda la ley, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumida toda la ley. En Romanos dice, porque no adulterarás, no robarás, no harás esto, no harás lo otro. Se resume en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, porque si yo amo al prójimo, pues no le voy a robar. Eso es lo que dice. Pero estoy haciendo énfasis en que sí debe de haber un amor hacia nosotros. Y que es un parámetro para poder amar a los demás. Santiago 2, 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien a seis. Entonces, si hay que amarse hermano. Amarse hermano, el problema cuál es. Amarse demasiado. Amarse hermano, de una manera desmedida. Y espero no meterme en líos. Por eso, oramos al principio y que el Señor pueda traer revelación. Pero, ese problema de amarse a uno mismo, hermano, está creciendo cada día más. Miren, si yo le pregunto a usted, hermano, usted se ama desmedidamente. Quizá me dirá, no hermano, fíjese que no. Bueno pues, ahora analicemos. Solo un aspecto, solo un aspecto. Porque hay muchos otros. Pero solo uno le voy a mostrar. Y espero que usted sea espiritual. Amén. Amén. Mire, voy a leer aquí porque ya me dolió el cuello de estar ahí viendo así. Pero dice, algunas cosas. Esto lo copié hermano y tengo más cosas. Ay, pero no se lo voy a poder mostrar, se lo voy a leer. Un análisis describe cómo el uso excesivo de Facebook y Twitter, así decimos nosotros los latinos. Despierta el narciso de los usuarios. ¿Usted conoce a Don Chicho? No, no conoce a nadie que se llame Narciso. ¿Sí? Hay personas que, mire, yo le he dicho que uno debe tener cuidado con esa situación de los nombres. Que a veces uno no sabe qué significado tienen, hermano. Pero yo le oía al apóstol que contó un día acerca de esto. Sé que, pero la leyenda. ¿Quién conoce la leyenda de Narciso? ¿Vos la conoces? ¿Vos también la conoces? Muy bien. Pero así, bueno, dale. Lo que yo recuerdo de haber escuchado es de que él se amaba tanto a sí mismo, que una vez estaba viendo el rostro en un pozo y se quería besar a sí mismo. Entonces se fue y se murió. Y después dice que en ese lugar donde él se había ido, con los años brotó una flor, que es la flor que actualmente se llama Narciso. Es cierto, es cierto. Lo que pasa, pero sí, al final, ¿qué le faltó? Que el tipo era muy bien parecido y se enamoró de una ninfa. Y ella no quiso, ¿verdad? Entonces, no sé qué hizo él, no sé qué le hizo, pero la cosa es que cayó una maldición sobre él y fue enamorarse. No sé si la mandó a matar algo así, no me recuerdo. Pero entonces la diosa de la ninfa lo maldijo a él y la maldición es que se enamorara de sí mismo. Y ahí viene el complemento de la hermana. Entonces él fue a ver si así, y se vio tan guapo que se quiso besar y entonces le pasó eso, ¿verdad? Y de ahí, por eso nosotros no ponemos Narciso. Son bonitos los Narciso. Esa es una leyenda, hermano. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No está. Las leyendas no están en la Biblia. El Cadejo no está ahí, hermano. Entonces, dice el asunto, o sea, en psicología se conoce eso como el complejo, ¿cómo le dice? Pues Narcisismo, ¿verdad? ¿Perdón? No, no. El Narcisista es el que se ama a sí mismo, tiene un amor desmedido hacia él. Pero mire pues el asunto. El uso excesivo de las redes sociales despierta el Narciso de los usuarios. Pese a que todos lo consideran una moda, especialistas alertan sobre sus efectos. Voy a ver si puedo ir así. ¿Sí, sé? Si hace poco hablábamos, bueno, ya os hablábamos sobre la obsesión por estar conectados a través de los dispositivos móviles. Hoy os hablamos de los tan conocidos selfies. ¿Usted sabe lo que es una selfie? Es un autorretrato. Déjeme ver. ¿Vamos bien ahí? Tan solo en Facebook. ¿Sí, está bien? Tan solo en Facebook se calcula que circulan más de 240 mil millones. De autorretratos. No estoy hablando de fotos que le toman al tigre del zoológico, al lago de Atitlán. No, no, no. De autorretratos. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Los motivos varían. Qué difícil es. Miren, algunos lo hacen por diversión. Otros, para presumir sus logros. Otros, como mensaje para alguien. Ah, me dejó. Y se toma una foto con otro. Pero es un mensaje. Ah, no, ese no es subliminal. Ese es directo. Ese no. Y otros para compartir momentos. Yo sé que usted lo hace o por el primero o por el último. Pero, analicémonos. Analicémonos. Ya le hablé yo de la Biblia. Que el problema es, miren, el problema hoy en día en la gente es el amor. Porque depende, hermano. Mire, dice la Biblia, donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. Eso es, ¿a quién amas? ¿A quién amas más? ¿A quién amas más? Mire, en el caso, por ejemplo, de los niños cuando se dan divorcios y todo eso. Depende la edad. El niño a veces no tiene la capacidad para decidir en el sentido de que a quién ama más. El niño a veces lo hace solo por conveniencia. No, yo te quiero a vos, pero me voy a ir con la otra persona porque... Y bueno, pero avancemos un poquito más en esto. Pues le quiero poner otros versículos. Aunque no se debe generalizar, expertos en psicología advierten que exponer excesivamente la vida personal también podría hablar de sujetos con baja autoestima. Quienes buscan la aprobación o la aceptación de los demás. Psicólogos y psiquiatras coinciden en que la gente exhibe solamente lo que quieren. Porque, de veras, hermano, los fracasos no los publican. ¿Cuándo ha visto usted una libreta de notas con varias notas en rojo? Así, a la par aquí, y una foto. Y la sube. Para que vean cuántas dejó. No, dígame, dígame. No, no lo hacen. No lo hacen. Hay gente que se toma fotos a la par de un carro, que no es de ellos. Constituyéndose así una identidad que se pone a consideración de los demás para recibir retroalimentación y ser validada. Por ello, hay quienes consideran la tendencia selfie como acto de vanidad que indica narcisismo. Ese es un extremo. O falta de autoestima que se traduce en necesidad de autoafirmación y construcción de la identidad. ¿Puede ser? Yo le digo, analicémonos. Porque aún no vamos a acercar a la mesa del Señor. Pero, ¿saben? Nos tenemos que acercar con amor. Y el acercarnos nos debe de producir que lo amemos más. Ahora, ¿cómo son las selfies? Yo solo tomé algunas ahí. No, mira. Ponen sus mejores perfiles. Fotoshopeadas. Agarran a él. Traté de no agarrar a nadie conocido. Yo digo, ¿por qué hacen caras? Y, hermano, pero hay de veras millones. Ahí sí, a veces uno no hay que poner para ejemplificar algo. Pero aquí no hay algo que poner porque todas decían algo, hermano. Pero no solo ellas tienen ese problema. Ese no es problema femenino. Ese es problema. Y qué carita, hermano. Qué quería mostrar ahí, vas a ver. Miren, un reportero en la guerra. Yo no sé si usted se dio cuenta, hermano. Pero se murió Margarito. No conocía usted a Margarito. Era un personaje mexicano que hacía comedia, creo yo. Pero era bien pequeñito. No creo que sea Margarito. Póndame atención, por favor. Póndame atención. Póndame atención. Se murió. Y los antes antes, yo antes que se muriera, obviamente, va. Él estaba internado en un hospital, en un sanatorio, en un lugar, una clínica. Y los que lo estaban atendiendo se pusieron alrededor de la cama. Y él con la sonda, así, agonizando, me imagino yo. Y se tomaron una foto con él. Y la publicaron. Así, hermano. Y el otro agonizando. Los echaron. Los echaron. Los echaron. Y mire cómo es la gente. No sé. Tal vez eso sirvió. Una mujer policía en México. Que se, con uniforme, pero se abrió el uniforme así y se tomó una foto. La echaron. La echaron también. Ya la contrataron. No sé a dónde, pero ya se imagina usted. Donde enseñen. Pero, pero, hermano, ¿por qué? Mire, no es un problema solo de mujeres. No es un problema solo de hombres. Hermano, todos, todos quieren salir así. Mire, si yo vi una cantidad de, de cosas, hermano. La gente que se toma fotos así, en unos lugares bien peligrosos. Hay un top de esos que, las diez mejores, las quince mejores, de la gente que se murió por tomarse una selfie. Un atarantado, creo que, en un, en un baño, creo que se tomó. Y se cayó y, se golpeó la cabeza y se murió. De veras. Sí, ahí puede haber un montón de cosas, hermano. En, en edificios altísimos, hermano, se toma una foto. Pero, ¿qué, qué quieren demostrar con eso? ¿Va a haber venta o qué? ¿Para qué es la mesa? Ah, bueno. Pero tal vez, las preparamos después, porque si se interrumpe un poquitito, les agradecería que al final, o antes. Pero, miren hermanas, hermanas y hermanos, hay que analizarnos. ¿Cómo está el amor hacia nosotros? ¿Y cómo está el amor hacia Dios? Déjeme ver qué viene aquí. Bueno, sí, puedo seguir aquí. Esto es interesante, hermano. Según diferentes estudios, el uso excesivo de las redes sociales puede producir problemas psicológicos. Miren, déficit de atención. ¿Cómo son sus hijos? Están pilas para el celular, para los juegos, para esto, para lo otro. Pero cuando usted le habla, Margarito, vení, come. No, este, bueno, ¿cómo se llama su hijo? Vení, come. Y hermano, ¿vas a comer? Aquí es otro celular. Ahí sí reacciona, hermano. Déficit de atención. Mire, y esto les afecta en sus estudios. Esto les afecta en sus estudios. Porque están, están en la escuela, están en el colegio, y pensando, hermano, a ver quién va a ver la foto. Cuando regrese voy a ver cuántos me gusta le han dado. Porque ese es un problema real. Cuando alguien sube una foto y nadie le dice nada, tiene un efecto en su alma. Cero comentarios. Y entonces, me voy a tomar otra más atrevida. Porque están esperando algo. Una retroalimentación. Pero mire pues, depresión. Trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno de personalidad narcisista. Trastorno esquizoafectivo y esquizo... esquizo típico. Típico, así es. Hipocondría. Adicción. Hay más. Hay más. Haga la prueba usted, hermano. Si puede vivir un día. Ya le voy a leer unas cosas interesantes. Ahí, hermano. Mire, hay cantidad de páginas que hablan de esto. Esto lo saqué de una página médica. Porque Wikipedia también dice, pero... Mejor preferirme a otras fuentes. Pero hay cantidad, hermano. Déjenme ver. Bueno. El punto es... O tal vez antes de pasar a esto, le voy a leer algo aquí que tengo en una... en otra página de internet. Dice... Selfies y los trastornos psicológicos. Luego de su propagación a nivel mundial, la Asociación Americana de Psiquiatría realizó una clasificación de los trastornos de esta práctica considerada ahora psicopatológica. El selfie es psicopatológico solamente cuando cumple los criterios obsesivos para tomarse fotos de uno mismo y publicarlos en los medios sociales con la idea de compensar la estima aunque fuese de manera inconsciente. Porque gran parte de las personas lo hacen de manera inconsciente. No se han dado cuenta. Pero ahorita que yo le estoy hablando yo sé que el Señor trae luz a nuestro corazón. Debe de haber algo, hermano. De veras. El otro día me puse bien triste porque nadie me puso ok, ok, ¿cómo es? Like. ¿Cuántos likes tengo? Cero. Porque alguien puede ver y no darle y entonces no se sabe cuántos han visto la foto o sí se sabe cuántos han visto una foto. Ah, sí. Solo si le dan like. Bueno, la, esta asociación americana de psiquiatría brindó una clasificación del selfie para brindar un diagnóstico acerca de dicha psicopatología. ¿Está listo para diagnosticar al hermano que tiene a la par? No, no, no. Hay que diagnosticarse uno mismo. Miren, no sé, este término es en inglés, no sé en sí, pero dice selfie borderline. Lo que yo entiendo que está a la orilla, o sea, está comenzando, qué sé yo. Un selfie de esta naturaleza se toma fotos por lo menos tres veces al día, pero no las publica. Según la APA. ¿Quién es la APA? la asociación es la asociación americana de psiquiatría, esa es la APA. Pues según ellos, si una persona se toma tres fotos al día, pero no las publica, ya está un poquito enfermo. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, eso dicen ellos. Yo les estoy contando. Ahí les alega a ellos. El selfie agudo. Ese borderline, ¿qué es? Usted que habla inglés, ¿qué significa? Borderline. Border, así como se lo estoy pronunciando. Así se escribe, borderline. Borderline. Nadie sabe. Pues sí, está comenzando pues. Pero mire este. El selfie agudo es alguien que se toma fotos por lo menos tres veces al día por lo menos tres veces al día y publica cada una de las fotos por medio de las redes sociales. O sea, que no hay día que no publique algo. Ese ya es uno que está en una condición aguda. Y el crónico se toma fotos de manera incontrolable. O sea, yo creo que el apóstol dijo seis, la información que él tenía era de seis en adelante. Y, bueno, no, se toma fotos de manera incontrolable y publica más de seis al día por medio de las redes sociales. Y el crónico la APA exhortó y explicó que aún no existe ningún tratamiento específico para esta psicopatología. Sin embargo, la terapia cognitiva conductual es un tipo de terapia recomendado ya que hace énfasis en el cambio de conducta. Entonces, hay más, pero más y mucha información acerca de eso, hermano. Sí, hermano. Yo amo a Dios más que a todas las cosas. y oró cuando se levantó. No, hermano. Y oró cuando comió. No, hermano. Y oró cuando salió. No. Y leyó la Biblia. no. Y viene al culto. A veces. Y adora. No. Ora para dormirse. A veces. O sea, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si nuestros hechos no lo reflejan. Pero si hay tiempo para selfies. Pero si hay tiempo para retocarlas. No sé cuánto tiempo se llevará retocar una foto. Hoy ya los programas lo hacen de inmediato. Depende cuántos filtros. Pero se toman una foto y salen, hermano, como que son estrellas de televisión. Y la realidad es otra, hermano. Entonces, yo le dije, no me quiero meter en líos, pero de veras, como ministros tenemos una responsabilidad. Y le digo algo. Como ministros vemos a muchos siervos de Dios que las redes sociales son una plataforma para echarse flores a ellos solitos. Suben fotos, hermano. Yo en no sé dónde. Yo liberando de un demonio. Ya falta decir, además, fuera y con el teléfono así. Pero, ¿qué quieren demostrar con eso? Aquí podemos hablar, hermano, de muchas cosas. Mire, y usted sabe, hermano, que nosotros no somos iglesias. Yo considero que no somos de un corte legalista. No le estamos diciendo, no se pinte, no use pantalones. Pero también ya una actitud compulsiva en relación a eso. No es bueno, hermano. No es bueno. La belleza es un negocio en este siglo. Un negociazo, hermano. Mire, solo con los lápiz labiales. Estaba leyendo un día que una mujer se come con un promedio de unas tres libras en su vida de ese cuento que se echan en la boca. ¿Sí? ¿Sí? No sé, o sea, usted que ya va a media vida ya lleva libra y media. Imagínese. Eso dicen pues los estudiosos. Yo no sé. mire, de ahí, el caso de las mujeres, que eso, que lo otro. El caso de los hombres. ¿Ha oído usted hablar de los metrosexuales? No es de los sexuales que se van en el metro de México. no. Es aquellos hombres que, pero se preocupan demasiado. Por ejemplo, mire, hay hombres que van al salón de belleza. Hay hombres que se depilan. ¿De veras? Mire, decía el apóstol, mire, yo, sí, le digo, si a alguien ya le creció demasiado la panza y no se puede cortar las uñas de los pies de plano que pague para que se las corten, ¿verdad? Con una podadora así de jardín. Pero ya que, que tratamiento para no sé qué, 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 allá. ¿No será que a veces nos estamos amando más de la cuenta? Porque si verdaderamente nos amáramos, vamos a cuidar no solo lo externo, sino también vamos a cuidar el alma. Vamos a cuidar el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. No se trata, hermano, solo de, de, de lo, lo de afuera. y ya le digo, arréglese, está bien, arréglese, no hay pena, pero revise cómo está su amor por Dios. ahora, aquí viene el punto y de veras quiero ir terminando. Juan 3.30 dice, es necesario que él crezca y que yo mengue. ¿En qué consiste la vida cristiana, hermano? En levantarnos nosotros cada día más, cada día más, yo soy el siervo de Dios, la sierva de Dios, yo soy el ungido, yo aquí, yo allá, yo, 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 yo. No, el evangelio se trata de que nosotros nos miremos cada vez menos y que Cristo se vea en nosotros. ¿De qué sirve una mujer bien arreglada, pero cuando habla, hermano, produce rechazo. Hay mujeres que se visten muy elegantes, que huelen bien y todo, pero cuando se oye que hablan, hermano, hay unas que producen un rechazo. Porque no se trata de lo externo, se trata de lo interno y si Cristo vive en nosotros, mire, es necesario que Él crezca, que Él crezca, que Él crezca. Miren, miren, miren hermanos, Dios, por su misericordia y el martes yo hablaba de eso, como el Señor le habla, bueno, Él habló a través de David y dijo, a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios para que le construya templo, Él es joven e inexperto y la obra es grande. O sea, si algo es grande, ¿a quién hay que contratar? Alguien que sepa, alguien que sea experto, alguien, mire, Dios no tiene esos criterios, por eso dice que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Él es joven e inexperto y la obra es grande. Pero, ¿qué es lo que vio Dios en Salomón? Si el corazón de Salomón estaba bien, porque cuando el Señor se le presentó y le dijo, pídeme lo que quieras, Él le dijo, yo quiero sabiduría, Señor, porque, ¿cómo voy a hacer para gobernar este pueblo? Y Él le dijo, me has agradado, por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, no me pediste otras cosas, yo te voy a dar lo que me pediste y lo que no me pediste. Y fue el hombre más rico, hermano, pero el corazón de Él estaba bien, por eso fue que Dios lo escogió, no por su experiencia, no por su madurez cronológica, sino por el corazón que tenía. Y Dios nos va a usar. Y de una vez les digo, miren muchachos, es un privilegio servir en la casa apostólica, pero guarden su corazón. Yo se los dije antes de salir, ahora se los digo delante de todos los que ven en internet. No nos llaman a nosotros porque seamos expertos o porque seamos de los mejores, no. Y yo sé que que fuimos de bendición. Incluso unos hermanos encargados de algunas actividades me abordaron y van a hacer un evento aquí en Cobay y me solicitaron que los apoyáramos con la alabanza. O sea, a mí para servir estamos, pero no para llenarnos de orgullo. Que se vea a Cristo. Que se vea a Cristo en nosotros. No se trata de que sí, hoy ya podemos. No, no, no. Si Dios no está con nosotros, no somos nada. Por muy esto, por muy lo otro. Y les digo porque porque haya estado la madre hermana hermana y les les echó flor. Es algo bonito pero cuidado con la madre. Si algo bueno pasó, fue por la misericordia de Dios. Para mí es gratificante, es glorioso. Si le chulean los hijos a uno, se deberán ser mal. Pero nosotros somos los que debemos de cuidarnos. Que nosotros seamos menos. Pero el orden, acuérdese, acuérdese, el orden. ¿Qué? 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 Que él crezca. Pero que yo mengue. Entonces, ¿qué pasa primero? Él crece. Si él se hace grande, yo me hago pequeño. Pero si él es grande en mí, va a hacer cosas extraordinarias, hermano. Pero yo no me voy a ver. Y si yo reconozco que es él, ¿por qué me voy a llenar de orgullo? Mire, yo le digo, con lo que le he dicho, no es que sea malo, que usted, mire, yo estaba leyendo ahí, pero tantas cosas, le invito a que usted lea. Hay gente que publica, desde que se levanta, un muchacho que entrevistaron dice, yo publico todo, publico a qué hora me levanto, publico lo que desayuno, se publico a dónde voy todo el día, publico quiero que todos se den cuenta de lo que estoy haciendo, ese es su deseo, pero nosotros, ¿por qué hermano? decía alguien ahí, ¿por qué tomarle fotos a la comida? Miren lo que estoy comiendo, pedazón de carne hermanos, ¿y por qué no publica cuando tiene frijoles parados y un rábano sin sal? Miren lo que voy a comer, ¿por qué no lo publica? O sea, no he visto eso, yo no he visto eso, se publican cosas como para, miren, miren, así vivo yo, 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 no es malo, yo no veo, no, ay, Dios mío, ¿cuántas selfies he subido yo? Dice la apóstica, que se asustó y se fue a ver cuántas, ah, no, dice, ¿cuántas fotos tienen el teléfono de uno? Revise su teléfono, a ver cuántas fotos tiene de usted, no, ahorita no, se va a pasar la santa cena y no termina de contar, bueno, ahí le dice a la carpeta cuántas tiene, pero, pero, hermano, hay gente que tiene su teléfono full de sí mismo y eso no es bueno, eso no es bueno, ¿qué publicas? ¿por qué no publicas un versículo bíblico? Ah, está publicando versículo, ¿y qué quieres? Publicar tu vida, mejor utiliza las redes para hablar de Cristo, este es un día de salvación, Dios te puede perdonar, si has caído, el Señor te puede levantar, hermano, utilicemos eso para edificar, para dar a conocer y para hablar de Cristo, porque de nosotros, es necesario que Él crezca, hermano, es necesario que Él crezca, como crece Cristo en nosotros, mire, Juan 6 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que hace, da vida al mundo, cómo, cómo va a crecer la vida de Cristo en nosotros, bueno, comiéndonos al pan verdadero, y por eso la invitación de hoy, le dijeron Señor, danos siempre de ese pan, porque ellos si querían vida, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed, jamás, el que a mí viene, entonces, mire hermano, no se trata de que el pan del cielo ya descendió, Cristo ya está en medio de nosotros, es más, usted hasta ya le recibió, pero ahí habla de una cosa, el que viene a mí, tenemos que ir, óigame, todos los días, en vez de ir al Facebook, en vez de ir a las redes, tenemos que ir a Cristo, Señor, este día te quiero honrar, cómo va a crecer el Señor en mí, y me voy a ver menos yo, acercándome a Él, comiéndome el verdadero pan, comiéndome sus enseñanzas, se recuerda que el apóstol le enseñó, y yo le hablé una vez acá, de las entrañas, porque la orden era de comerse completo al cordero, si se tenían que comer las entrañas, el apóstol habló de la sanidad de nuestras entrañas, hermano, gloriosa esa palabra, porque hay gente que tiene una vida muy superficial, pero sus entrañas están amargadas, sus entrañas están atadas, están amarradas a un pasado, a tropiezos, a pecados, hermano, a un montón de cosas, pero el que come, que nos tenemos que comer la cabeza del cordero, que es sus pensamientos, el crece, el crece, y si el crece, nosotros menguamos, dice, es el mismo, verdad, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, ese es el problema del hombre, como, hermano, hay que orar todos los días, si hermano, dicen si, pero no lo creen, porque si lo creyeran lo hicieran, cuando uno cree algo lo hace, mire, pase, no se cae, pase, usted ve un palo ahí, algo así, destanteado, y va a pasar sobre un rillito, pase, no tenga pena, vaya pues, y pasa hermano, se creyó en un momento de que no se iba a quebrar, pero se anima, el creer lleva acción, la Biblia dice en Hebreos 11 que la fe hace ver las cosas que no son como si fuese, pero las hace ver, no es solo una expectativa, la fe conlleva acción, yo ya les dije, pero ustedes no creen, por eso, vengan a mí, hermano, en tu necesidad, ven a Cristo, en tu problema, ven a Cristo, acércate a Él, Él tiene solución para todo, mire, ya ve pues, Cristo tiene solución para su vida, hermano, pero el problema es que no vamos a Él, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, entonces, si yo me acerco a Cristo, y Cristo crece en mí, y Cristo gobierna en mí, ¿qué voy a terminar haciendo? Lo que Cristo quiere, y ¿qué quiere hacer Cristo? La voluntad del Padre, esto es consecuente, hermano, entonces, no se trata de nosotros, el Evangelio no se trata de nosotros, mucha gente busca a Cristo, o va a una iglesia, para que le ayuden, para que le den, para que le den a veces dinero, para que le den a veces apoyo, para que le den a veces ministerio, para que le, y como no me dan ministerio, pues me voy a otra iglesia, y ahora andan unos ofreciendo por ahí, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en la iglesia? Tanto tiempo, ¿y qué hace usted en la iglesia? Pues todavía no estoy haciendo nada, véngase conmigo, usted tiene unos dones, aquí, aunque sea de pastorado, junto le doy, de aquí se han llevado gente así, un hermano que le ofrecieron una iglesia, y nunca se la dieron, por cierto, si le gustaba la palabra, y yo sé que tiene ministerio ese hombre, lo sé, ama la palabra, ama a Dios, pero no supo mantener, le ofrecieron una iglesia, y se fue, y no tiene iglesia, porque no es hermano, mire, si el hombre le ofrece algo a uno, eso no es seguro, si Dios te da algo, eso, te va a durar, eso, te va a durar, entonces el evangelio no se trata de satisfacer mis necesidades, mis problemas, mi, 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 otra vez, el problema de amarse a uno mismo, si me voy a entender, venir a Cristo, se trata de entrega, se trata de que Él viva, gobierne, crezca en nosotros, entonces su luz se va a reflejar, y como consecuencia van a pasar cosas extraordinarias en nuestra vida, póngase de pie, por favor, si tiene dudas, bueno, si quiere ampliar más bien el conocimiento con respecto a esas cosas, hermano, ese solo es un aspecto del amor hacia uno mismo, y que, pues, como estamos en los últimos tiempos, Satanás va a utilizar un montón de artimañas para que nosotros quitemos la mirada de Cristo, y en este caso la pongamos en nosotros mismos, acuérdense, como comenzó el círculo, amadores de sí mismos, pero terminan amando más los placeres que a Dios, porque desenfocó su mirada, si nosotros, por eso dice la Biblia, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesús, yo quiero que él crezca en mí, hermano, yo anhelo que Cristo crezca en cada uno de nosotros, pero analicémonos, mire, si usted, yo no le digo borre su perfil, de hecho, yo tengo deseos de hacer uno, no tengo, todo lo que he visto ha sido así de incógnito, he andado por ahí prestando algunos perfiles y como uno lo lleva a otro y a otro, si, de modo, uno se da cuenta de tantas cosas, hermano, pero que uno dice, que barbaridad, hay gente que por Facebook se ministra, si, toda la gente es hipócrita, no hay una verdadera amistad con nadie, los amigos no existen, las mejores amigas son traidoras, porque alguien le confió sus secretos, tal vez en un momento y todo, pero cuando usted confía los secretos a alguien, hermano, esa persona le sabe muchas cosas, cuando se enoje con usted, automáticamente se convierte en su peor enemigo, porque le sabe todas las vueltas, ya cuando la gente dice, no, yo mejor, no, no quiero que nadie vea solo los que yo quiero, sabe que hay gente que publica, mire, le voy a dar una recomendación, tenga cuidado con lo que publica y con lo que le pone me gusta o like, porque eso automáticamente aparece en el perfil de uno. si una persona, digamos en este caso Elías le da me gusta a la foto de alguien, como él es mi amigo en el perfil, yo veo todo lo que él le da me gusta, lo que comparte, lo que publica, todo eso lo puedo ver yo. y hay gente que a veces le da me gusta algunas cosas, hay gente que está publicando incluso fotos hermano, o le da me gusta a una foto de una mujer semidesnuda, hermanos, y hay hermanas que a veces han publicado recientemente no lo he visto y si no ya hubiera llamado, pero voy a tener más cuidado con eso y si usted es miembro de esta familia pues voy a hacer mi perfil y ahí me permite pues yo sé que algunos lo tienen blindado no sé por qué pues quizá por protección verdad pero si me da acceso se lo agradecería entonces voy a hacer dos entonces tiene algo que esconder entonces tiene una doble vida entonces no hay sinceridad mira aquí te voy a dar la clave de mi facebook le dice el esposo a la esposa pero en el otro se llama el cazador ese ese no se la da porque ahí sí pero donde está su nombre y su foto orándose ahí puedes entrar mi amor no tengas pena no tengo nada que esconder en ese y tu perfil dame tu clave sí ahí la patoja le pone pero en el otro se llama la tremenda solo son ejemplos que le estoy poniendo porque a veces ponen otras cosas si tiene algo que esconder ahí le cuento veo afligidos algunos si es no sé por qué pero dejemos que el señor crezca en nosotros amén no nos amemos a nosotros más de lo que debemos de amar amarnos significa amar es cuidar si yo tengo que cuidar el templo del espíritu santo tengo que cuidar lo que veo tengo que ese es el amor que yo debo de tener ese es el amor que yo debo de tener el cuidado de mí mismo de no contaminar mis ojos de no contaminar mis oídos de no andar oyendo chismes pero las redes es una fuente de chismes de veras hay algunos se han dado cuenta que aquel ya cambió de mujer no hombre cierre sus ojitos un momento meditemos como está nuestro corazón padre en el nombre de jesús en esta hora queremos poner nuestra vida delante de ti señor y queremos renunciar a todo amor desmedido señor hacia nosotros un saldo